Ayer me vieron morro crecer entre la pandilla, mirar a los antaños, fumar pastos en semilla Mirar en las esquinas, cuidarnos de los contrarios, vivir el día a día sin importar calendario Ayer me vieron morro crecer entre la pandilla, mirar a los antaños, fumar pastos en semilla Mirar en las esquinas, cuidarnos de los contrarios, vivir el día a día sin importar calendario Me formé mi armadura, mi flow pega con locura, subí mi temperatura en una altura que no alcanza Refleje mi locura, mi verga sonó locura, con su letra no me dura mi flow pasado de lanza Ayer me vieron en la cancha tomando cervecerón, nunca he sido de mi vida pa' usted pedirle perdón Pintando los bulevares pongo mi placa en acción, le reventamos la jeta por su estanda de bocón Así me vieron crecer en el barrio como fuera, la vida es como este juego entre serpientes y escaleras Bien marcadas las ojeras, compa le pego macizo, me gustó tanto el avión de este viaje y lo aterrizo Solo me centré en mis carnales, FTC de por vida, levantar a mi bandera hasta que me quede sin vida Paso a paso cicatrices no se curan con el tiempo, por eso la vida sigue loco, puro entrenamiento La muerte rondando lento, siento abrazo, me sofoca, no conoce de mi vida, no anda abriéndome la boca Tanta gente se equivoca, tan solo por mi contexto, póngase verga mi compa, luego le soltaré el resto A veces me manifiesto, mi barrio va en la memoria, mi jefa me dijo, mi hijo quiero ver tu trayectoria Mi mirada desde un morro en esa madre me lo enfoca, en esa madre me lo enfoca, y darle rol en una troca Va, 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 ajá, este es Seth Lear, López, va, sí, Gargano, sí, con la explosión de cuantas clonas, va, bien, va El Garambullo está en la zona, 76, 115, va, va, yes ¡Gracias por ver elày!